El día 26, 27 y 28 de este mes de abril estará personal de la FEPADE aquí en Chihuahua, básicamente trabajando con los ministerios públicos, asesorándolos para que el día de la jornada electoral entiendan cuáles son las labores que se van a llevar a cabo con las nuevas reglas y con la nueva legislación electoral que tenemos tanto a nivel local como a nivel nacional. Esto porque la FEPADE tiene 200 ministerios públicos que tienen que mandar a las 13 entidades de la república donde va a haber...